estoy aquí nada más y nada menos con el licenciado alejandro henryman nuestro analista deluxe cuánto le pagó el sueldo todavía eso está en discusión porque estamos haciendo una meta probando a mí a ver si si el público lo escucha pero sabes que lo tenemos por aquí dos veces en semana para nosotros un placer buenos días licenciado buenos días manolo gracias por tenerme aquí al contrario para mí es un placer y un honor estar aquí contigo así que gracias gracias a ti por la invitación y por permitirme estar aquí bueno licenciado muchos temas sonando mucho pero si lo ponemos en orden aunque usted ya está en su análisis pero por encimita mencionó los resultados posibles de esa marcha cuán fuerte fue no está hablando necesariamente de números que todo el mundo sabe que fue una de las más grandes que se ha dado en puerto rico digo mi opinión y la opinión de su tema y lo que está sonando de ayer para acá que es verdad que es realidad que está sucediendo el gobernador se está quedando solo le están renunciando pero creo que hay 14 o 12 plazas que están vacías bueno pero usted ponga el orden de lo que usted quiera decir bueno pues sí vamos a hacer una discusión porque están pasando muchas cosas ayer estuvo las redes sociales estuvieron este bien activa el whatsapp llegando un montón de información la peculiaridad de ayer es que ya están saliendo como pasó hace varios días muchas cosas especulativas que ya no tienen fundamento y entonces ya no empieza a especular que si va a renunciar que si no va a renunciar el gobernador eso no se sabe hace varios días estaba diciendo que pensaba renunciar dentro de los próximos siete días de repente dijeron que iba a ser el que iba a ser este hoy y lo que está hasta ahora es que iba a ser hoy antes de las 12 del mediodía eso está por verse porque ahora esta mañana gerandi que fue que era el secretario de la gobernación que renunció que también eso fue medio sorpresivo entre comillas verdad porque sabemos que todos se están yendo porque no les conviene estar ahí o porque están todos embarrados y simplemente pues tienen que alejarse porque lo están investigando lo están llevando a grandes jurados o están el fbi detrás de ellos o sea que se han ido renunciando pero él lo negó lo negó por un lado lo negó por otro lado saca el día también salió la prensa esta mañana diciendo que si saca el día con todo el respeto que se merece el 20% de las veces como pocos son cosas que nunca ocurren así que yo tampoco le hago mucho caso a él pero él dice que él habló con el gobernador tú me perdonas si el gobernador habla conmigo y yo tengo la deferencia y realmente me importa como él dice que él dice que a mí me importa porque él es un ser humano caramba pues cállate la boca porque si te dio la oportunidad de hablar con él busca la manera de poder si tú quieres ayudar a puerto rico y tú tienes acceso al gobernador pues entonces tú tienes mejor capacidad para ayudar a puerto rico que las personas que están en la calle no la venga no la venga a embarrar a decirlo por ahí por eso es que yo la cosa que él dice yo la cojo con pinza de hecho te iba a decir hoy esta mañana con un colega periodista de una colega emisora a gerardy una entrevista y mencionó que a nivel del día de ayer en conversación con el señor gobernador notó sentía que era otra persona no sé si para mí bueno si tú coges a alguien le metes un buen puño y lo de noquea pues sí se afecta hay que ver si un mes igual de afectado hay que ver si aprendió la lección si es otra persona claro que otra persona el tipo el tipo estaba que pensaba que estaba en las papas y de un día para otro está por debajo de la tierra de un cambio drástico claro que es otra persona veremos en el futuro porque las personas que no admiten sus errores o las personas que mienten despiadadamente o como digo yo que yo no soy psicólogo pero cuando tú vas a buscar lo que es un psicópata tú te das cuenta que son personas que no tienen emociones que mienten por chaval que que es que tú lo ves que se desprende del chat y yo tengo mi teoría verdad así que yo entiendo que él debe estar bien afectado por él sigue parante como dijo el andiano que él está afectado pero él sigue con su norte y está bien bien esté encarrilado hacia seguir adelante porque pues claro porque realmente adentro de él a lo mejor no está afectado y esa es mi teoría o sea aparte de la marcha esa grande y todas las noches de manifestaciones en el viejo san juan estamos viendo señores alrededor de puerto rico bayamón tuvo una manifestación anoche enorme en la are señores en la entrada a una excepción donde está la residencia del padre del señor gobernador que dice que aparentemente legalmente se está quedando por allí pues en la misma entrada una cantidad de gente yo me imagino que por desvergüenza nada más tiene que pensarlo y por el bien de su familia sus hijos y por su bienestar porque lo puede oye mira la cara él está lo están amenazando supuestamente y no lo dudo lo están amenazando a diario y cada tres cuatro días lo están moviendo que es lo que se está viendo en la prensa que un día dicen que está en un pueblo un día dicen que está en otro a lo mejor todo es mentira pero lo importante es ver cómo el pueblo se está moviendo y si tú tienes un pueblo que ha seguido y ha seguido y ha seguido como nunca antes se había visto pues es preocupante este cosas que dijeron ayer que se después se desmintieron de lo de los camioneros que ellos van a hacer una huelga pensado un paro pensaban hacerlo y que jueves esos mentiras son parte de las cosas que no que se dijeron erróneamente ellos lo que dijeron ayer en la televisión fue la noche mira nosotros vamos a escuchar al pueblo que también eso es relaciones públicas porque cuando tú vas a ver las encuestas las encuestas las llenas 500 personas 2.000 personas en las más encuestas más grandes este 10.000 15.000 eso no es representativo un 3 por ciento de la población de puerto rico que es lo que más o menos uno utiliza como un universo en 93 mil personas sé que eso de que estamos esperando que el pueblo escuche que el pueblo diga eso es va sofia pero cuento algo corto el lunes ellos van a tener una reunión y van a decidir si van a llevar a cabo ese 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 paro este y son los troqueros los troqueros que eso puede ser de eso sí que afectaría grandemente al país pero a corto tiempo no eso que están un anuncio por ahí llenen el tanque de gasolina prepárense oye eso es para ayudar o para meterle presión para crear el caos eso es parte por eso es que dentro de dentro de todos los intereses hay dentro de todos los grupos hay muchos intereses encontrados por eso no tiene que tener cuidado y siempre mantener la calma sobre todas las cosas mantener la calma porque mira todo va a estar bien eventualmente no se crean que tampoco se resolvió el problema con ricky rosselló porque como yo digo vamos a buscar todos los anteriores todos los anteriores han tenido gente que la han robado directa o indirectamente independientemente o sea que sale a ricky quien va a llegar requisito va a llegar quien piluisi una piluisi era candidato a lo mejor estuviese embarrado ahora no sabemos te quiero hacer una pregunta y me perdona por acá asumiendo que el gobernador renuncia asumiendo porque no se sabe todavía y no nombre un secretario de estado eso quiere decir que la secretaria de justicia pasaría a ocupar esa posición pero también mencionan de que se han estado reunidos inclusive el presidente del senado tomás libera chávez que unido con religiosos están orando por él que eso es chévere yo no tengo problemas pero por favor religiosos lo hacen para todos por igual no políticamente o sea me duele mucho si usted fuera tu decisión tú prefieres a la secretaria de justicia o a tomás libera chávez como gobernador yo prefiero a rosselló antes de la secretaria de justicia aunque tengas una idea a los niveles que esa mujer llega porque es que yo he tenido mis experiencias previas con ella su esposo y después de todo lo que ha sacado de la prensa es como que esto es peor de lo que además pensé o sea una persona que fabrica caso eso es fuerte o sea me pueden fabricar un caso a mí me pueden fabricar un caso a ti o sea eso es bien peligroso hasta ahora que yo sepa pues eso directamente no se ha vinculado a rosillo con eso ahora yo creo que las opciones yo pensaría si como como todo político verdad es pensar en el mejor en el bienestar del partido no no eso es lo que se supone que sea por el pueblo del partido las personas que puedan ser reelectas o que puedan ser electas una vez entren allí puede ser rivera chats pudiese ser jennifer gonzález ahora hablan de pierluisi hace sentido pero yo pienso que pide el cipier luisi entra al ruedo es una amenaza especialmente para jennifer gonzález que ya está por haciendo campaña de gobernadoras porque si al final se decide dice con esto que me fue bien logré arreglar esto un poquito por lo menos para las gradas creo que puedo ganar vámonos a primaria usted tengo una pregunta qué opinas de la famosa carta de renuncia de perro rosselló a todas esas posiciones que supuesto ya legalmente inclusive del partido es una chiquillada o es una cuestión de hombres adultos o simplemente el papá que está sufriendo por su hijo bueno yo yo pienso que por un lado es una puede ser una chiquillada este por otro lado sabemos también o me lo estoy inventando para decirlo más propiamente ellos están todos entrelazados o sea hay contrato hay panismo hay cosas legales e ilegales entre casi todos él tiene que decir me imagino yo me lo estoy inventando tú sabes que tú estás embarrado aunque cogiste a mi hijo contra no me no me lo no me lo patees no me patees al caído esa es una posibilidad la otra posibilidad es mi hijo ya no va a poder venir a puerto rico más yo otra vez salieron mi imagen otra vez se ha visto afectada cuando ya la gente se ha olvidado de mí yo no voy más a puerto rico el partido completo está en contra de mi hijo no voy a seguir luchando en contra la corriente pero yo me voy y me voy a retirar y se acabó esto puede ser la otra este yo perdón no había estado muy pendiente a él así que él está en varias comisiones directamente yo ni sabía porque uno ni piensa en eso así que esto la electoral bueno claro pero se desafilió él hizo que se desafilió desafilió o sea que que eso pues puede ser un se puede ver como un golpe pero ahora mismo yo creo que eso te ayuda el partido oye un analista político en la televisión en un programa que hace una pequeña participación que para mí no tiene credibilidad por eso es mi opinión propia menciona pues que todo el pedro rosa y yo su papá papá del gobernador pues que él entiende que pues como que le han faltado a su hijo me lo están lastimando pedro rosa y yo según esta persona pues es lo más grande o así lo más grande no sé lo que sea pero oye en vez de hacer un análisis mire no tiene que estar parcializado pero lo más claro posible oye veo que tienen la toalla y yo me a mí me preocupa que este tipo de analista que se utiliza son analistas que no tienen la moral para hacerlo porque han sido y han pasado por ese proceso yo yo estoy de acuerdo con siempre sin imparcial normalmente uno le tira a que esté en el poder porque caen siempre meten las patas no importa quién sea pero yo me he sorprendido porque como yo no estoy mucho yo no soy mucho de estar viendo escuchando programas únicamente de análisis político justamente me preparo para ir a una entrevista pero no estoy dándole vuelta durante el día porque estoy trabajando otras cosas me he puesto a escuchar y estoy de acuerdo no solamente con la persona que está hablando que realmente no sé quién es pero he visto otros programas que yo digo pero es un disparate hasta un disparate jurídico a veces son disparates que legalmente son no proceden o sea que no olvídate de la opinión es que lo que está diciendo no procede o por ejemplo cuando viene y dice el nuevo día ayer una que va a renunciar a Rosselló según la fuente no sé qué caramba y si iba a ser la secretaria de justicia según la constitución no eso es falso no es la constitución la constitución solamente habla del secretario de estado que lo tiene que confirmar la legislatura eso es la ley que es lo que pudiese la legislatura no quiero que venga la secretaria de justicia y ella no quiere renunciar vamos a hacer la ley nueva vamos en vamos a en seguro vamos a enmendar la ley 7 lo que pasa que eso tiene que tendría que confirmarse por la fortaleza fortaleza no lo va a hacer y se tienen que ir por el veto y entonces se le irían por encima del gobernador tomaría un tiempo no es tan rápido pero pudiesen entonces enmendar esta ley para poner a la secretaria de justicia en otro orden el problema es que la gente de los 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 políticos y abogados de los 1950 eran abogados de verdad eran gente preparada hoy en día lo que hay un chorro de la política lo que hay un montón de gente que no sabe ni dónde están parados esa ley fue pensada y yo creo que no se debería enmendar que haría más daño enmendarla por por evitar a la secretaria de justicia lo que yo pienso que puede pasar es secretaria de justicia estás embarrado sabes no has hablado nada no has dicho nada está totalmente opuesto a lo que es hecho en el pasado así que vamos a hacer un acuerdo será secretaria de justicia será la gobernadora interina pero me vas a poner aquí a secretario de estado me vas a poner aquí después usted renuncia ok puede pasar te pregunto sabes que las tres personas que que el presidente de la cámara nombró para hacer pues una consulta entiendo que bajó esa consulta y aparte alegadamente es mencionando que sí que hay lo suficiente para poder presidenciar al gobernador número uno eso es sin contar con el colegio abogado que había presentado también esa posición si el gobernador no renuncia ya no habría razón por la cual la cámara no haga una gestión ya la cámara no ha hecho nada porque no ha querido porque sí porque bueno porque están negociando porque 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 pudiesen tener como ellos tienen que confirmar secretario de justicia digo de estado pues hay que llegar a las negociaciones si yo te residencio pierdo mi poder de negociar y poder poner alguien ahí que yo quiera o sea que y aparte de que también es mejor que el gobernador renuncia que residencia eso no yo no tengo duda de eso eso sería nefasto para que yo pienso que va a terminar renunciando este la presión estaba grandísima es más de lo que yo pensé que no va a aguantar un residencia yo no yo pienso que lo puede residenciar lo que pasa es que yo no creo que va a pasar por el proceso yo creo que no soportarán el gobernador porque lo veo tan no sé lo veo tan yo pienso que se va yo pienso que va a renunciar es que se va a tener que ir ya es ya es demasiado mira hasta la gente de dinero aquí como por ejemplo los fonalleda mira papi me están estoy perdiendo siete millones de pesos al día te bajo te vas ya le están metiendo con las con los contribuyentes grandes de él y que controlan el país hasta cierto punto así que si ya te metiste con ellos oye y te hago una pregunta los otros días cuando se reunió el gobernador en guaynabo con representantes y alcaldes muchos de ellos no los espaldamos porque hay que darle ese espacio y todo el otro oye y tan pronto oye que el gobernador posiblemente renuncie verdad se escucha oye rápido al alcalde de arecibo si te pedimos la renuncia y el alcalde de guaynabo si oye definitivamente son politiqueros mira el alcalde de arecibo él fue el que era de corrección que llegó que llegó que llegó allí a la a la adhesivo y el grupito de toda esta gente de los relacionistas del gobernador ese mismo grupo de él para que eso eso salió en hace tiempo no ha vuelto a salir que yo recuerde es la misma cosa lo que pasa es que esto es política yo aquí te digo yo entiendo lo que estás pasando y te apoyo porque te aprecio lo que sea pero yo no te puedo decir que te apoyo públicamente porque ya tú estás fundido pero yo quiero seguir ganando entiende como yo quiero seguir ganando yo no puedo públicamente irme el pueblo es el que va a votar porque diga que está a favor de rosillo te aseguro que no va a ganar las próximas si no lo vas a residenciar y él va a renunciar y sería bueno que el pueblo sepa todas estas personas que no han estado apoyando hasta estos días que de momento cambia y se sabe que es porque va a surgir esto y quizás están pensando en su futuro político personal porque no están pensando en el pueblo quieren salir elegidos nuevamente en su respectiva bien sea en representación senador o alcalde pero es bueno que esos nombres se anoten porque ha habido personas que dice una cosa cambia y en cada medida pero ahora mismo prácticamente todo el mundo se tiró será por eso es que el gobernador está pensando su fuerte y negativamente que renuncie bueno lo que se mira ayer salió el problema que hay con elías sánchez manuel natal al velo dijo que había que 1.3 billones en dinero que haya conseguido de eso ser cierto la comisión que se ha ganado por menos que sea es son de 30 60 y hasta 120 millones de pesos ahora de 120 millones pero hay otra gente que cobra un 25 por ciento porque eso fue lo que salió de los chismes de la semana anterior oye en dos años no está buenísimo sabe ahí al chavo para pagarle a los para pagar a los a los abogados y al quedar tan cerca de él eso lo que puede ser lo que está lo que está ya ya los tiros están quedando demasiado cerca es un ataque ahora mismo secuestamente lo es no me conté de primer conocimiento pero hay un caso que está en confidencia en en nueva york que yo vi que decía confidencial no pude accesar la la información todavía este y supuestamente tiene que ver con el día todo esto salió ya tiene gente que está investigando para hacerle daño políticamente porque quieren chaval al gobernador o sea que los tiros están cayendo cerca y yo creo que eso es lo que hace que él quiera irse pero es importante sobre los votos y los residenciamientos supuestamente hay 27 votos a favor de residenciar lo con todo y con lo que ha salido en la prensa el informe que salió del comité de este independiente aparentemente no sea no sea no sea sometido formalmente por eso no salió en la prensa pero dicen que es lo que dice que hay causa para residenciamiento si realmente hay 27 votos que es lo que yo creo que comenté aquí hay una cantidad de votos x que son los populares y los pips hay que ver cuántos de los pnp están dispuestos a virarle la tortilla verdad a virarse en contra a roselló 27 votos no son suficientes o sea tú necesitas por lo menos 34 votos de los 51 para tu poder decir cámara estoy de acuerdo con residencial los senados y pasárselo al senado o sea todavía faltan 7 votos o sea que no es tan fácil y después tiene que pasar por el senado y que el senado sea tres cuartas partes y te pregunto ya finalizando pues ya estamos por finalizar el programa hoy vamos a decir que ese proceso se diera y llega el senado y el senado no tiene los votos y no lo no lo no lo sacan bueno no 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 sabe cómo cómo se le diría este esos políticos se la jugarían a ese nivel en qué sentido de no favorecer que salga bueno no sabemos porque hay muchos intereses envueltos y si a ti te dicen yo te vi a ti tengo un vídeo tuyo ahí en pelota dándole a tu esposa un ejemplo me lo estoy inventando tú no vas a votar a favor de residenciarlo para que eso no salga santaje pueden pasar un montón de cosas que no sabemos yo sí quiero hacer un llamado y esto es importante a rené calle 13 que se puso a decir ahora que está convocando las personas para ir a hacer una 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 manifestación en la milla de oro y yo creo que dice que para el jueves este jueves mañana yo pienso que eso es un error y explico por qué es un error es un error porque yo sé que él tiene su guille de machetero y de que él quiere venir aquí a figar a los grandes intereses y los ricos son malos y los pobres son buenos pero qué pasa esta es la primera vez que yo he visto que todo el pueblo está unido los ricos los pobres los negros los blancos las mujeres los hombres no vayas a fortaleza no vayas a la milla de oro a romper a banco popular no vayas a la milla de oro a crear desastres porque esa gente aunque sean de otra estrata social aunque tengan unos intereses diferentes a lo mejor como la gente lo puede ver al pueblo en esta batalla estamos unidos vete a la fortaleza y vete a los lugares donde estén los políticos no donde estén los chavitos porque fastidia la economía y te lo puedes poner en contra innecesariamente eso es un error bueno licenciado agradezco su participación como siempre estamos pendientes porque sé que está consiguiendo noticias más reciente